3. Ok, entonces tenemos una receta maravillosa. Realmente es una receta milenaria. Diríamos básicamente que es como una receta bíblica o es una receta bíblica. ¿De dónde viene? De los judíos, de los árabes, de los griegos, no se sabe. Pero es una receta del Mirolis, es la famosa crema de garbanzos, los hummus. Se pronuncia de esta forma, hummus, porque lleva una H, doble M. Ok, entonces es una receta, es un dip maravilloso que se puede acompañar con cualquier vegetal o directamente pues con el pita bread o para que ustedes lo entiendan mejor, el pan árabe. Ok, yo les voy a enseñar paso a paso cómo se hace esta receta para que ustedes la hagan en su casa, para que cuando vengan unos familiares de ustedes, saquen y lo pongan como si fuera una entrada. En este caso, yo dije un dip. Un dip, o sea, en inglés significa para untar. Ok, entonces se unta con el pan. Entonces, si ustedes algún día llegaron a ver la película de los 10 mandamientos, ven de que se sientan a los lados y entonces el pan lo untan en algo y lo comen. Ese es el famoso hummus. Ok, entonces yo les voy a enseñar la receta fácil, sabrosa y rápida. Ok, no tienen que estar gastando tanto dinero, tantas cosas. Son tres, cuatro ingredientes muy básicos y bueno, nos vamos con la receta. Adelante, espero que les guste. Denle like y vámonos con eso. Adelante. 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 Ok, entonces miren. Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Si ustedes quieren hacerlo con garbanzos secos, lo pueden hacer con garbanzos secos. Lo pueden hacer con garbanzos secos, lo único es que tienen que dejarlos de un día anterior con agua con sal ok pero si lo hacen con garbanzos en lata no hay diferencia yo lo he probado de las dos formas y realmente no le veo ninguna diferencia lo único que hay que hacer es en este caso destapamos nuestros garbanzos normal como cualquier cosa aquí está y esto dejamos que drene un poco el agua caso tal si tiene sal no quiero que me quede con exceso de sal como les reitero no lo hago de las dos maneras no hay diferencia alguna de nada lo único es que en el proceso del garbanzo seco hay que empezarlo a hacer desde un día anterior entonces si ustedes lo quieren hacer para el mismo día tienen unos invitados en su casa y quieren hacer este una una entrada para que las personas o sus amigos lo prueben ok entonces lo hacen así de esta manera mucho más fácil aquí tengo agua nada más entonces los voy a poner el agua y por esta parte por esta parte porque les muestro esto porque esta es la cuchara del té entonces le voy esto es bicarbonato de sodio lo que va a hacer el bicarbonato de sodio es que le va a eliminar la cascarita al grano y entonces eso nos va a ayudar de que quede una textura demasiadamente cremosa aparte aparte de eso que ayuda para otras cosas después les explicaré el porqué ok entonces vamos a agregar más o menos esta cantidad de bicarbonato de soda lo vamos a poner a hervir 20 minutos y en 20 minutos ustedes van a ver cómo empieza a soltar la cascarita poniéndole agua fría ok entonces le vamos a dar fuego y nos vemos en 20 minutos ok ya nos vemos ok mire aquí tenemos tres ajos como ustedes pueden ver hay tres ajos y esto es tres cuartos de taza de jugo de limón en este caso yo estoy utilizando el limón amarillo ok porque el limón verde es mucho más ácido entonces vamos a agregar el ajo lo vamos a agregar aquí al jugo de limón y esto lo que va a hacer es que le va a eliminar un poco y que el ajo no sea tan fuerte pero a su vez que tenga ese rico sabor a ajo ok entonces vamos a agregarlo de esta manera con nuestro aparatito ok si ustedes no tienen este aparatito les recomiendo que lo consigan o lo compren es bastante conveniente y este es muy bueno para ahorrar tiempo si ven como sale el ajo se dan cuenta ok perfecto ok perfecto ok entonces esto lo vamos a dejar 10 minutos y esto se lo vamos a agregar después a nuestra crema de garbanzos a nuestros homos ok nos vemos en unos instantes bueno mire ya han pasado 20 minutos ok aquí estoy dejando correr agua fría y vamos a empezar a a ponerle agua fría a esto ok probablemente los voy a cernir mejor para sacarlas el agua fría y el agua fría me va a ayudar para este que salga a la casa lo voy a cernir primero disculpen el sonido entonces vamos a primeramente pasarlo por un colador aunque ya ustedes pueden ver que ya ahí ya está empezando a botar mucha cáscara ok como ustedes pueden ver toda esa es la cáscara ok entonces esto los vamos a devolver a la olla se quiebran un poco no importa ok pero estas son cáscaras y eso nos ayuda para que queden bien suaves y aparte de eso evita problemas intestinales a las personas que le caen los granos les caen pesados básicamente el problema de los granos es esto ok entonces así se evitan todo ese poco de molestias eso no los voy a botar entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a moverlos y las cáscaras van a empezar a salir a a flote vamos a agregar una pesita de por aquí para dejar que salga el agua bien caliente bien fría perdón esto lo voy a reservar esto lo reservo por aquí y vamos a empezar a pescar todas las cascaritas que van saliendo si ven si ven todas las que las van todo esto lo vamos eliminando ya prácticamente ya no tiene nada de cáscaras y así entonces tenemos bueno prácticamente ya están totalmente limpios fuera de la cáscara y entonces vamos a empezar a proceder para preparar nuestra crema de garbanzo nos vemos en unos instantes ok entonces aquí tenemos los garbanzos ya están listos ok escurridos y entonces los vamos a poner en la procesadora si no tienen procesadora bueno lo pueden utilizar pueden utilizar la licuadora también ok entonces ponemos nuestros garbanzos en la procesadora ponemos esto por acá por un lado ok y entonces en este punto vamos a agregar el jugo de limón con los tres ajos va para adentro ok en este punto tenemos aquí comino ok comino bolido vamos a agregar más o menos media cucharada media cucharadita perdón ok vamos a empezar a procesar nuestros garbanzos como ustedes pueden ver ya es una crema pero le hace falta un ingrediente base esto se llama tahini tahini es este crema de sésamo o crema de ajonjolí en cualquier supermercado del mirolis o sea del medio oriente lo pueden conseguir es muy económico y si no arriba tengo la receta de cómo hacerlo ok también le puedo dar la receta de cómo hacer el tahini ok vamos a mezclarlo porque está un poquito lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner esto por aquí ponerlo por aquí y vamos a utilizar nuestro ingenio vamos a batirlo bien batido ok afortunadamente tengo por aquí más cucharitas y de esto vamos a agregar media taza ok ok media taza ok ahí está media taza de tahini si necesitamos podemos poner un poco más de agua caso tal si está muy espeso ok y al último vamos rectificando lo que es sal ok entonces ya agregamos el tahini cerramos y vamos a procesar entonces en este caso vamos a ver cómo está esto aquí tengo otra cucharita está bueno pero le falta sal vamos a agregarle sal al último ok vamos a agregarle algo de pimienta ok esta misma agrita que sobraron de los garbanzos se la vamos a agregar de los mismos garbanzos vamos a ver qué tal está esta esta es otra cucharita no creo que es la misma está muy sabroso pero le falta un poquitito más de sal ok en este paso vamos a agregar un poco de aceite de oliva para darle suavidad chorrito de aceite de oliva esto le va a caer muy bien ok más o menos como unas dos cucharas dos cucharadas dos cucharas 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 bien cremoso perfecto ya no necesita nada más vamos a emplatar nos vemos en unos instantes entonces vamos a emplatar no toda esta cantidad aquí tengo un plato que entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner ok esto no es una ración para una sola persona que esta es una ración para varias personas se va haciendo de esta manera así un poquito más entonces ustedes en vez de comprarlo lo pueden hacer y cuando pregunto dónde lo compraron ustedes responden bueno yo lo hice tengo la receta y si la quiere aprender puede entrar al canal ver a kitchen international y ahí enseña entonces le hacemos esta forma así de esta manera ok ponemos aceite de oliva de esta manera recuerda los garbanzos que yo reservé vamos a poner unos poquitos por aquí así de esta manera así fácil bonito sencillo ok tenemos perejil picadito ok aquí está perejil picadito tengo por aquí algo de paprika que es este básicamente bell pepper morrón o pimentón ahumado entonces hacemos así de esta manera así tenemos listo aquí tenemos mi pan pita o mi pan árabe como ustedes le quieran llamar entonces le ponemos así de esta manera así si ven que bonito miren que bonito está y ahí tienen servicio para una mesa de cinco personas ok y bueno que me resta decirles ok suscríbanse al canal ver a kitchen international aquí tenemos las mejores recetas recuerden que ustedes pueden hacer de su casa el su restaurante favorito ok aquí tenemos una receta que es milenaria básicamente esto lo puede venir desde la época de moisés ok salió en la película de los diez mandamientos de dónde viene no lo sé de judea de arabia de grecia no se sabe pero lo único que yo sé es que aquí están ok para ustedes para que lo disfruten en sus casas denle like compártanlo y nos vemos para un próximo video chao la película de 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 la película ¡Gracias!